Y cómo se llevó ayer en la noche la edición número 90 de los premios de la Academia. Les tenemos el recuento de los momentos más estelares. No se lo pierdan en Imagen Espectáculos. ¡Feliz lunes, queridísimos amigos míos! ¿Qué tal amanece en esta mañana? Verdaderamente que los mexicanos brillamos ayer, tanto en la alfombra roja como en la ceremonia de los premios Oscar. Apenas y la libramos. Gracias, Pau. Y buenos días, queridísimos amigos míos. Les mando un afectuoso abrazo para arrancar esta semana con pura buena vibra. Y tenemos excelentes noticias. Quien se llevó la noche de los Oscar como mejor actor. Pero eso no fue todo. También, por supuesto, tenemos el lado femenino de la noche, donde el estadounidense Frances McDormand. Y como siempre, los espero en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram y Facebook como Sofía Rivera Torres. Búsquenme por ahí. Felicidades también a Guillermo del Toro, quien se llevó la noche. Cuatro estatuillas. ¡Qué gran orgullo para México! Nos vemos un poco más adelante. Vamos ahora al otro lado del foro con Francisco Sea. Muchas gracias, chavos. Y bueno, pues ya platicamos muchísimo de los premios Oscar, de qué sucedió ayer, pero qué está pasando ahora mismo en la taquilla. ¿Cuáles son las películas más taquilleras? Por su parte, Black Panther mantuvo su gran desempeño en la taquilla. Y sí está muy buena Black Panther para que la vayan a ver. Y ahora, pasando a otros temas, Jennifer López compartió en su cuenta de Instagram una foto con la... Y nuestra queridísima Princesa Belinda estuvo por las playas de nuestro país. Ella aprovechó su visita a Puerto Vallarta, donde realiza la grabación de un nuevo proyecto. Y como siempre, los espero en mis redes sociales, Instagram y Facebook. Me encuentran como Sofía Rivera Torres. Por ahí estaremos platicando. Vamos ahora al otro lado del foro con Marlene Stahl. Y viajaremos hasta Los Ángeles para ver cómo quedó la ciudad post-premios Oscar y qué pasó por allá. Les tenemos toda la exclusiva en Imagen Espectáculos. Bienvenidos nuevamente a Imagen Espectáculos, queridísimos amigos míos. En esta tercera sección, agarren las maletas porque nos vamos hasta Los Ángeles con mi compañero Salvador Franco, quien nos tiene todos los detalles de la entrega de los premios Oscar que se vivieron allá. Mi queridísimo Salvador, ¿cómo estás? ¿Cómo la pasaste? Muy bien, Sofía. Pues la verdad es que vimos una velada histórica y fue un... Aparte de Guillermo del Toro, había muchísimos mexicanos ayer, mucho latino, sobre todo mucho mexicano, como tú bien dices. ¿Cómo estaba el ambiente y la energía de todos los mexicanos que te topaste por allá? Fue muy chistoso porque creo que nadie se imaginó que México es un hombre roja que lo llevó al Dolby Theater donde fue coronado como el mejor director. Vamos a ver lo que nos dijo Guillermo del Toro. Vamos a ver. Qué maravilla, Salvador, qué maravilla realmente. Oye, y la gente ya se lo esperaba, o sea, ya toda la gente que estaba ahí, todos los mexicanos ya se esperaban el triunfo de Guillermo. Sí, en el apartado de Mejor Dirección, pero no en el de Mejor Película, que bueno, fue... Además, muchísimos monstruos. Claro que sí, estuvo buenísimo que revisó el sobre, ¿no? Que cuando subió dijo, a ver, no la vayan a ver regado como el año pasado, hay que checar que sí, neta, si hay yo. Oye, Salvador, vamos a los resultados de la quiniela, que me fue muy mal la mía en la quiniela, pero veamos qué habíamos dicho tú y yo, y me acaba de disfrutar por allá. Gracias, Sofía. Un placer por haber estado con ustedes en esta cansada, pero emocionante transmisión. También quiero agradecer a mi compañero René Patrón. Un abrazo para allá. Nos vemos un poco más adelante. Vamos a ver otro día del foro con los deportes. ¡Suscríbete al canal!